En una ceremonia en que no se escatimaron los aplausos y los vivas, el poeta Hugo Gutiérrez Vega recibió el doctorado honoris causa de parte de su alma mater, la Universidad de Guadalajara. Acompañado por el escritor Fernando del Paso, el rector de la Universidad, Parabo Padilla y sus antiguos compañeros de la carrera de leyes, Hugo Gutiérrez Vega recordó en su discurso sus tiempos como estudiante, precisamente allí en lo que hoy es el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Estudié la carrera de Derecho en este edificio enaltecido por el pensamiento y la acción artística de José Clemente Orozco. En el primer piso estaba nuestra pequeña escuela y formábamos una especie de fraternidad que recordaba los orígenes medievales de la institución universitaria, aquella que integró una comunidad de maestros y alumnos unidos por la pasión del conocimiento y la necesidad del diálogo. Pero Hugo Gutiérrez Vega no se quedó en las memorias de su pasado y a mitad de su discurso señaló claramente que lo que seguía estaba dedicado a los estudiantes que se encontraban en la parte alta del Paraninfo. A esta reunión le faltan tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara y 43 de la Ciudad de Guadalajara y 43 de la Universidad de Guadalajara y 43 de la Universidad de Guadalajara. Resulta difícil hacer el recuento de los miedos, amenazas y crueldades extremas que recorren ciudades, pueblos, calles, caminos y montañas de nuestro país. Se vive una extrema degradación de lo humano y la crueldad apoyada por la tecnología mortífera iniciada con el holocausto tiene en nuestro país los rasgos deformes e inhumanos que configuran una involución antropológica. Los que escribimos poesía pensamos que nuestro trabajo tiene un carácter civilizatorio y que si se difunde ampliamente puede actuar como un elemento de humanización.